Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela Jaramillo. Yo los quiero invitar para que me acompañen a la sesión de fotos para la revista Más que Ver. Así que no se pueden perder este detrás de cámaras que va a estar buenísimo. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué quieres el bolso? Bienvenida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!